A ver amigos, mantengan la calma. Sí, yo sé que esta temporada 4 Fortnite ha cambiado muchísimo, pero no se preocupen porque yo vengo a salvarlos. Así que en el video de hoy les traigo la mejor sensibilidad y configuración con la cual van a dominar todas sus partidas de esta nueva temporada 4. Con esta sensibilidad van a construir como un dios, van a editar a la perfección y sobre todo van a dar todos sus tiros. Pero bueno gente, iniciemos con un 1v1 para que vean de qué está hecha esta sensibilidad. Primero hacemos los 90 así, sanos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro que me quiere hacer quedar mal, güey? Le damos 40 porque no teníamos ángulo ahí. Y a ver, quiero pegarte un 200, pana. ¿Me vas a hacer quedar mal? ¿No me vas a dejar pegarte un 200? Voy a tener que hacer muchos edits para quedar bien. Reemplazo, boxeo y toma. Pero bueno amigos, pasemos rápido a la configuración. Primero que nada les voy a enseñar unas cositas extras. Pero recuerden que esta configuración funciona en cualquier plataforma. Yo he jugado en Nintendo, en Play y en Xbox y en todos lados uso lo mismo. Primero que nada, unas cositas importantes que siempre les recomiendo que tengan. Es restablecer elección de construcción en sí. Deshabilitar opción para preditar en sí también. Construcción turbo, por favor pongan la que sí. Y esta que es muy importante amigos, que es la de editar al soltar o editar al confirmar. Yo siempre uso editar al confirmar. Esto la verdad es preferencia de cada quien. Yo la verdad siento que edito rápido con confirmar. Pero si tú te sientes más cómodo al soltar, pues lo puedes cambiar. Otra cosa importante es el cómo acomodo mi inventario. Yo ya tengo mucho tiempo poniendo mi escopeta en el primer lugar del inventario. Y mi rifle de asalto en el último. Estos tres la verdad los dejo sin asignar. Esto amigos, la verdad es que yo lo hago para ser un poquito más flexible con el loot que me encuentro. Por ejemplo, si llevo un subfusil o si me encuentro unos escuditos. Pues tener capacidad de yo decidir dónde los quiero poner. Pero a ver, este güey me está dando problemas. No me puedes dar problemas amigo, estoy grabando. Me vas a hacer quedar mal. ¡Pum! ¡A dormir! ¡Let's go gente! Pero bueno, antes de pasar al resto de la sensibilidad y configuración. Vamos a intentar ganar una partida con muchas eliminaciones. Para que vean realmente de qué está hecha esta sensibilidad got. Pero a ver gente, saben que solo hay una manera de demostrarles que mi sensibilidad es got. Y eso es demostrándoselos con una partida de muchas eliminaciones. Para eso voy a caer aquí en Doomstat que es el lugar de la escopeta mítica. Y pues a ver, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el spot de como 15 jugadores que caen aquí. Pero no se preocupen porque tengo la got sensibilidad y además tengo la got estrategia. Solo necesito que el juego me trate bonito, que no me trate feo bro. Y pues miren, aquí por ejemplo está la primera eliminación de esto. ¡Le doy headshot! ¡Oye! ¿Esta escopeta no sirve o qué? Porque te di headshot. Y aquí tenemos otros enfrente. ¿Tenemos la misma escopeta o esta es otra? Ya no sé identificar. Es la misma escopeta, pero bueno, la cambié. Tal vez esta pega más duro. A ver, está aquí arriba, ¿no? No hay que entrar así a lo menso porque hay dos jugadores aquí. Y la verdad es que no tenemos muchas cosas. Debemos de entrar, pero inteligentemente. A lo mejor ahí le podemos dar por la ventana. ¿No se le puede dar por la ventana o qué, pana? Me ganó el primero, pero no el segundo. GG, GG. Vamos a ponernos tantito refresco y usar estos barriles. Y vean cómo ya estamos finos. Y a ver, le damos con el aimbot del rifle. ¡Tengo que recargar, hermano! ¡Eso no lo vi venir! Estás en el bote, sal del bote. ¡A dormir, a dormir! ¡Uy, uy, uy! Debí de haber recargado el rifle para ahora sí meterle el aimbot. Y a ver, gente. Llevamos tres kills ya nada más al caer. Podemos sacar más, estoy seguro de eso. Vamos a dominar mecánicas. Lo veo aquí. Me están dando, pero ¿quién me está dando? ¿Qué me están haciendo, bro? ¿Qué es eso que estoy viendo, bro? ¿Qué me están haciendo? ¿Por qué me están explotando tanto? Hay que curarnos para intentar regresar ahí. Le doy 80. ¡Bro! ¿Con qué me están dando? A dormir, pero wow. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser que casi muero. Pero bueno, no importa. Les digo, esta sensibilidad no me va a dejar morir hoy. Y como les he estado diciendo, pues desafortunadamente cada temporada se pone más difícil el juego. Entonces necesitas una sensibilidad chetada nada más para defenderte, bro. Pero pues nosotros la tenemos, ¿sabes? Lo que no tenemos ahorita es saber dónde está la gente, bro. Aquí me va a editar. Calma. ¿Estás detrás de la escalera? Jugué la sucia. Le jugué la sucia. Y como quiera me elimina. Hello, pues qué tan rotas están. Esas cosas, güey. Casi me elimina. Y eso que le hizo una muy buena jugada. Ay, 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 ay. Les digo que está difícil esto. Medkit, por favor. Bueno, un bigsito. No me quejo, no me quejo. ¿Y acá me quieren ganar el medallón o qué rollo, pana? No voy a permitir que me lo ganen. Por más tryhard que seas, te pego un poquitín, aunque sea. Oh my god, bro. Déjame recargar. Güey. Ok. Lo siento, tengo que usar ganar el impulso. Está subiendo mucho. ¿Cómo no le di? No lo vi. Me buguea el arma. Boom. Bro. ¿Por qué está tan tryhard? Pues vamos para arriba otra vez. No lo veo. Ya, por favor. Muérete. Muérete. Dios mío. Les digo, amigos. Se sufre. Se sufre, pero se consigue. Seis kills aquí nada más. No tengo la menor idea qué estaba pasando. Solo sé que... Dame ya mi escopeta mítica, bro. Y me quiero ir de aquí. Literalmente ni siquiera voy a agarrar la medalla, güey. Solo quiero irme. Pero ahora sí, gente. Ahora sí estamos rotos. Vamos a intentar conseguir más eliminaciones. Y a ver, gente. Ahora sí, ya que no estamos en spot. Vamos a tener peleas un poquito más tradicionales. Porque las del spot son una verdadera locura. Pero a ver, lo tiramos así rápido. Le pegamos tantillo. Doble edit. Me van a matar. Me van a matar. Me van a hacer quedar mal. A dormir. A dormir. ¿Qué me vas a andar matando tú, pana? Pues con quién crees que estás, brother. ¿Piensas que soy fácil o qué, pana? A ver, gente. Tenemos que usar esto. Nos curamos y nos vamos de aquí. Vámonos con granada de impulso. Y a seguir buscando eliminaciones, amigos. Mi plan es conseguir la medalla del Doctor Doom. Pero no es si lo puedo alcanzar siquiera. Y ojo que creo que en teoría debería estar aquí. A ver. ¿Ese será el Doctor Doom? ¿O este es el Doctor Doom? Este tiene más cara de Doctor Doom. 35. Este tiene más cara de Doctor Doom. 100. A la bestia. ¿Dónde se va? Güey. Me estoy mareando siempre. Este es el Doom, pero nada más está corriendo. Y para acabarla tengo a otro atrás que me está dispare y dispare. Aquí está. Estás en el árbol, pana. Uy, uy, uy. ¿Me ganaste la pared? ¿Cómo me ganaste la pared? A dormir. A dormir. Y tenemos la medalla chetada. Dios mío, santo. Perseguimos un buen, pero el que persevera alcanza. Y a ver, vamos a cambiar los rifles dobles por el subfusil dorado. Y güey, ahora sí. Con este loot estamos muy bien, ¿no? Tipo, en teoría nos podrían llegar toda la lobby. Y no vamos a morir. Pero eso solo es una teoría, gente. Porque esta es una superhéroe tryhard, bro. Madre de Dios. Madre de Dios. 94 de chill. Bien. Ay, me lo hice trizas. Ay, me lo hice trizas. A dormir, a dormir. Déjame curarme, hermano. Please, please, please. Cálmate, cálmate, cálmate. Déjame curarme, déjame curarme, pana. Oh, ¿cómo me va a atravesar eso, güey? Chill. Chill. Lo va a boxear. Si baja está boxeado. Por eso mismo el pana creo que no va a bajar, ¿eh? Oh, my God. Pues yo le subo. Ah, no, bueno. Ah, no, bueno. Qué baile, le acabo de pegar. Ah, no, bueno. Qué baile, le acabo de pegar. Dios mío, amigos. Let's go. 10 eliminaciones. Pero ya nada más quedan 8 jugadores más. Qué estafa. Es que, amigos, con este loot, la verdad es que es muy difícil que yo muera. Pero, ¡ala, bestia! ¿Y este tryhard qué? ¿Y este tryhard qué? Espérame. Vamos a curarnos, bro. Me está lanzando cohetes, güey. ¿Qué le pasa, bro? A ver si no me eliminan por estas cosas tan rotas. Sí, 88 le bajé ahí, pana. Me va a empezar a tirar rockets. Me va a empezar a tirar rockets, pana. ¿Qué es eso tan horrible, güey? Es la segunda vez que me spamean eso, pero fatal. Y nos da chance. Tenemos que aprovechar y deletearlo. Ah, no me vayas a matar con ese 13 de daño, pana. Ah, no me vayas a matar con ese 13 de daño, pana. Ah, la bestia. 32 blanco. ¡Ey! ¿Cómo no está muerto? ¿Cómo no está muerto, hello? No hay forma de tirarlo, ¿verdad? No inventes. Bro, ¿qué acaba de hacer este brother? No me la puedo creer. ¿Qué tan rata debes de hacer para hacer esto, güey? ¿Sabes qué? Yo me largo, güey. Acabas de ganar el premio al rata de la partida. Felicidades, bro. Espero sea como una victoria. Hay algunas personas que esas son sus wins, ¿saben? Ay, 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 gente. Después de haberme gastado todo, necesito recuperar mi loot. ¡Qué bonita forma de hacerlo! ¡Qué hermosa forma de recuperarle el loot, güey! Consiguiendo más loot mítico. Y este güey no tiene escudos, bro. Tengo todas las medallas ahora, de alguna forma. Dios mío, ahora estoy más roto todavía. Ahora sí, quiero mi revancha contra el otro pana. Que de hecho, ahí viene. Porque nomás juega así al lanzar cosas. ¡Oh, my God, bro! Güey, ¿de verdad? Tú sí te adaptaste a la temporada, ¿verdad, panilla? Tú sí estás acostumbrado a dar asco. ¡Ya muérete! Ya es la segunda vez que casi te elimino. Va a empezar a poner las paredes esas. ¡A dormir! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ya, güey! ¿Por qué la primera vez me costaste tanto si eras manquísimo? Dios mío, santo. Me iba a volver a llegar con eso. Y yo iba a ponerme a llorar. ¿Qué les digo, amigos? Estamos a punto de ganar una partida super tryhard. ¿Pero qué les puedo decir, gente? Al menos me agrada que les puedo enseñar mi sensibilidad contra gente buena. Literal, eliminamos a todos los tryhards de aquí. Ya nada más quedan los romacs, bro. ¡Ay, ay, ay! A dormir, a dormir. A estos no les vamos a fallar nada, güey. Ya nada más queda uno. No se vaya a morir el último jugador en tormenta, amigos. Y me quedo nada más con 14 eliminaciones. ¡No me la puedo creer que se murió en tormenta, amigos! ¡Qué manera tan mensa de ganar! Pero pues, GG, se elimina. ¿Quién sabe cuántos tryhards en la partida, amigos? Yo creo que eso demuestra que mi sensibilidad es God. Así que ahora se las voy a mostrar. Y la sensibilidad también. Y bueno, gente, comencemos con la sensibilidad. Esta vez he decidido hacer unos cuantos cambios. Lo primero es que mi multiplicador de sensibilidad de construcción y edición, ahora los he puesto en 2.0. Si se preguntan por qué lo tengo en esto, amigos, es que a mí no me gusta fallar construcciones y no me gusta fallar ediciones. Me gusta hacer así como lo más perfecto posible. Entonces he encontrado que si no lo pongo arriba de 2, que mi 2 es como que lo máximo que lo llego a poner. Que con eso controlo absolutamente todo bastante bien. Eso sí, para que esto funcione, debes de balancearlo bien con una buena velocidad horizontal y vertical de la vista. Esta sí considero que la debes de bajar esta temporada a 36% y así lo balanceas completamente. Con este balance, amigos, yo considero que puedes dar todos tus tiros de escopeta, editar rápido, piquear, hacer absolutamente todo bien sin cometer muchos errores. Siempre les digo que como quiera jueguen un poquito con esto. Pueden subir una, pueden bajar otra, pero esta yo considero que está súper balanceada. Ahora, amigos, pasamos a la velocidad horizontal y vertical, pero ahora cuando apuntan las armas, esta temporada ahora sí se rifaron con los rifles y subfosiles, amigos. Sobre todo con el regreso de las car y el arma de ráfagas. La verdad es que decidí dejarlo en 8% porque considero que este es el balance perfecto para yo poder apuntar ya sea con mira o sin mira y dar absolutamente todos mis tiros. Ahora, recuerden, esta sensibilidad es lineal porque es lo que yo juego, tengo años usándola. Y antes de pasar a la configuración, lo último de la sensibilidad es que la zona sin uso del stick la tengo en 8% y 8% en ambos. Recuerda, amigos, esto es qué tan fuerte debes de mover tu palanca para moverte o cambiar de dirección. Si ustedes llegan a tener drift en el mando porque su mando ya está viejito o está dañado y se mueve solo, pues sí les recomiendo que suban un poquito la zona sin uso del stick. Eso sí, nunca les recomendaría que la pongan más arriba de 11% o 12%, porque considero que eso sí ya está medio troll. Pero les digo, si su control está nuevecito y no se mueve solo, pónganla en 7, 8%. Y si está un poco más dañado, pues la neta sí subanla un poquito, pero no la suban tanto, la verdad. Y bueno, gente, ahora les voy a explicar los botones. Recuerden, yo uso la misma configuración, no importa el mando, ya sea que esté en mando de Play o en mando de Xbox, hasta en mando de Switch, Dios mío. Les voy a mostrar las cosas que yo suelo cambiar, amigos. Yo sprinteo con la flechita hacia abajo. Yo juego doble claw, así que no tengo mucho problema en hacer eso. Es mi botón de correr. Muchos me preguntan con cuál corro. Ahora, gente, el pico lo saco con el select en Xbox o con el panel en Play. La verdad, esto me permite reemplazar paredes bastante fácil, bastante bien. Me gusta mucho, ya tengo mucho tiempo haciéndolo así. El inventario lo saco con la flechita para arriba. Cambio de modo con el círculo o con la B. Edito con Y, amigos, y yo confirmo mis ediciones con el mismo botón. Siempre he recomendado que si puedes editar y confirmar con botones diferentes, la verdad es que está mejor, pero pues yo no puedo. Aún así, no siento que edito mal haciéndolo con un solo botón, amigos. Pero, pues, es mi recomendación por si lo quieren tratar. Otra cosa, amigos, es que yo restablezco mis ediciones con el L2 o con el LT, que es el botón con el que apuntas. El mapa lo saco con la flechita hacia la izquierda. Y, amigos, lo que sí les tengo que comentar y sí les va a doler es que yo no tengo botón para bailar. No me puedo reír de la gente. Pero, bueno, gente, estos son los cambios importantes que regularmente tengo en mi configuración. Así que, amigos, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y los veo hasta la próxima.